Nature, naturaleza. Navy, armada. Near, cerca. Nearby, cerca. Nearly, casi. Neat, ordenado. Neatly, pulcramente. Necessarily, necesariamente. Necesary, necesario. Neck, cuello. Need, necesitar. Needle, aguja. Negative, negativo. Neighbor, vecino. Neighborhood, barrio. Neither, ninguno. Nephew, sobrino. Nerve, nervio. Nervous, nervioso. Nervously, nerviosamente. Nest, nido. Net, re. Network, re. Never, nunca. Nevertheless, sin embargo. New, nuevo. Newly, recién. News, noticias. Newspaper, periódico. Next, siguiente. Next, next to. Cerca de. Nice. Bonito. Nicely. Bien. Niece. Sobrina. Night. Noche. Nine. Nueve. Nineteen. Diecinueve. Nineteenth. Décimo noveno. Ninetieth. Nonagésimo. Ninety. Noventa. Ninth. Noveno. No. No. Nobody. Nadie. Noise. Ruido. Noisily. Ruidosamente. Noisy. Ruidoso. No. None. None. Ninguna. Nonsense. Disparates. No one. Nadie. Nadie.